Oh por dios, ella realmente es muy hermosa Ah, ¿y quién es ella? Ella me miró a mí, realmente es muy hermosa Ay, la amo demasiado Ah, deberías conseguirte un hobby No, 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 no. Dame her, dame amigas, I don't need it but I fell What you got to check the cash and I'll keep it